Dice que yo ya con la experiencia de los vídeos ya sé cómo va la cosa aquí, aquí siempre vamos por detrás, cuando los americanos o los ingleses lo hacen, lo hacemos nosotros. Dicimos que es muy bueno porque lo dicen ellos, no porque aquí... y como no nos enteramos de qué va el tema, pues lo hacemos mal. Entonces, no interesa realmente este no agimiría de esta informática, ¿no es un libro así? No, ¿por qué no? Porque van a enseñar programación los maestros. Le harán un cursillo de un mes allí y venga, venido por internet y dirán, venga, ya podéis enseñar programación a los niños. Yo, no me jodas, tío, yo llevo 10 años estudiando para que venga uno a... Diseña los puntos de corte. ¿Qué te pasa a ti con los puntos de corte? Idealiza un esbojo. Bueno, primero voy a cargar los puntos de corte, porque no debería, primero debería dibujarla, pero bueno. Hace los puntos de corte antes. Vamos a ver, ¿cómo hago esto? Lo elevo todo al cuadrado. Y me queda que x cubo igual a 64. Por tanto, x es 4, ¿no? ¿Qué no? Pues me he perdido una solución. ¿Qué solución me he perdido? ¿La de 0? La de 0. Me la he perdido, oye. Por ahí, por ahí iba andando. Y me la he perdido. Ahora voy a hacer dibujo, pero solo teniendo en cuenta el 0 y el 4. Los demás, ¿para qué? Bueno, los demás pasa por encima y por debajo, pero vamos. Vamos a ver. Esta es mi vida azul. Para 0 vale 0. Para 1, para 1 vale 1 cuarto. Para 2 vale 1. Para 3 vale 9 cuartos. Y para 2 vale 2 raíz de 2, que es... 2 comas centímetros. Vale, pues ya está. Está clarísimo que hay que restar. La integral de 0 a 4 de la raíz que pasa por encima, menos la parada. Ok. Y hoy hay un tipo de problema. Y el tipo de esto, cuando te contan por medio. Y eso tiene que ser que tienes que hacer varias. Ya saldrá. Y después hay otro eje también con el eje de X. Pues ya lo hacemos uno que... A ver lo que sale. Vamos a ver. Esto sería todo. La integral de X de raíz de X es... X elevado a 3 medios partido de 3 medios. ¿Vieron? El 0 va a dar igual porque va a 0. Y aquí daría 4T por 4 elevado a 3 medios. X elevado a hacer X elevado a 2 medios. Y a 4 elevado a 3 medios. Y ya está. Esto sería... сумo 4, 32. 22 partidos de 3, menos 4 elevado a 3, que dice 3. Vamos a tardar 4 minutos.